Están queriendo regresar a lo que imperaba al sistema o al régimen autoritario, antidemocrático, corrupto, ya que hablo de antidemocracia, imagínense, lo que hicieron los del INE. Para los defensores del INE, me tocó ir hace como dos o tres meses por allá, por las lomas y en las casas. Yo estoy con el INE, yo estoy a favor del INE, yo no quiero la desaparición del INE, pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE. Lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática. Y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral. enviamos una iniciativa de reforma al Congreso que está debatiéndose para que a estos representantes del INE y del tribunal los elija el pueblo de manera democrática, que el Ejecutivo presente 10, 20 candidatos, que el Legislativo 10, 20 candidatos, ciudadanos, mujeres, hombres, de inobjetable honestidad, que el Judicial 10, 20, y que de esos 60, mitad mujeres, mitad hombres, el pueblo decida quién, los que tengan más votación para que tengamos un órgano electoral verdaderamente independiente. Esa es una primera propuesta, para que no manipulen los conservadores, que no estén pensando que lo que queremos es desaparecer al INE. No está de más que recuerden ellos que hasta hace 20 años, 25 años, ¿saben quién organizaba las elecciones? La Secretaría de Gobernación. Hasta hace 25 años, aquí estábamos hablando que hasta hace también 25 años, aproximadamente, sí, en 1996, se pudo lograr que los partidos contrataran tiempo en televisión, porque ni pagando podían los partidos entrar a la televisión, porque el Estado autoritario antidemocrático tenía el control absoluto de los medios. y lo siguió manteniendo, pero ya era posible contratar los medios a partir de 1997. Esto para los jóvenes. Bueno, ¿qué otra cosa estamos proponiendo? Que no se gaste tanto, porque el INE, el tribunal, significan un presupuesto de 20 mil millones de pesos. Son los organismos más caros del mundo. son los más onerosos. Es donde cuesta más emitir un voto de todo el mundo. Tres, si se reduce el presupuesto, no sólo es el presupuesto del INE, sino también el presupuesto de los partidos. imagínense cuánto ahorro para las necesidades más urgentes, apremiantes, para educación, para salud, para becas, para discapacitados. para adultos mayores. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. Y lo mismo, ¿cuánto nos ahorramos si ya no hay senadores y diputados plurinominales plurinominales y en vez de 500 diputados, diputados, hay 300? Son los que elija el pueblo, no el achichincle del dirigente del partido o el familiar del dirigente del partido o el que se coló, porque es el más servicial. entonces, imagínense lo que se logra, que los que lleguen tengan el voto, porque si no van a la lista y hasta se van de vacaciones. Ya regresan ya para ocupar su curul y cobrar. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? A veces un ciudadano de Chihuahua aparece como legislador en Chiapas y peores cosas. Todavía en el gobierno anterior les daban moches, sobornos a cada uno. ¿Qué tiene que recibir presupuesto un legislador? Si no es esa su función, su función es legislar, pues les daban un oficio de autorización para hacer obras. La Secretaría de Hacienda para destruir y construir banquetas, destruir y construir calles, unidades deportivas y cultura, infraestructura para la cultura. Esos tres ramos, calles y banquetas, cultura y deporte, eran moches. Entonces, le daban a cada legislador, sí, ahora sí que era de los comunes, no de los lores, 10 millones de cada uno, un oficio y él iba, aunque no fuese su distrito y ofrecía a un presidente municipal, a un gobernador de otro estado, aquí tengo esto, para banquetas, para unidad deportiva, nada más que me tienes que dar un moche. Me gustaría que la compañera que pasa, ¿será que sí sabe la seña? No la tenemos aquí, ¿verdad?, en la transmisión, no hay. La del Puebla era, se ponga por la franja. Ah, no es, en la transmisión no tenemos, ¿verdad?, nosotros. ¿Sí hay? Sí, ¿de señas? Ah, es que, ¿y es lo mismo? ¿Es lo mismo? Entonces, pero esos, hablo de los comunes, 10, entonces, ¿me das 10 por ciento, 20 por ciento? ¿No me das 20 por ciento? ¿No me das 20 por ciento? ¿No importa? Nada más yo te recomiendo a la empresa que haga la obra. Así era. Tengo que estar recordando, porque parece que esto fue hace un siglo, fue apenas, no llega ni a 10 años, hasta hace cinco años. aprobaban el presupuesto por unanimidad en la Cámara. Cuando fue secretario de Hacienda una eminencia reconocida por el conservadurismo y por los financieros en México y sobre todo por los rescatados del Fogapro y beneficiarios de la política económica neoliberal, Carstens fue tres años secretario de Hacienda y sacó y sacó el presupuesto los tres años por unanimidad. Increíble. Un mago de la política, pero ese era el mecanismo usado. y a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a esos les tocaba muchísimo más. Se podían hasta proyectar y llegar a ser gobernadores, se arreglaban arriba. esa podredumbre es la que quieren que regrese, la que quieren que regrese la oligarquía actual del conservadurismo con sus voceros, sus intelectuales orgánicos, sus medios de información, eso es lo que quieren. Y un nivel de deshonestidad extremo, de deshonestidad no sólo política, no sólo corrupción política, deshonestidad intelectual de quienes aparentaban ser íntegras, objetivas, profesionales, bien formados, doctores de universidades del extranjero, expertos, eminencias, sabiondos. miren lo que hizo el INE, tiene muchísimo dinero, porque además los funcionarios del INE y del tribunal ganan más que el presidente, porque ellos no acataron lo que establece la Constitución, retorcieron la ley, se ampararon y tienen fideicomisos y se dan la gran vida, pero ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron. Sí, dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre y no dieron a conocer los resultados y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información y ayer sale el presidente del INE que da la verdad pena ajena a decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral, ahora como está en debate pues ya se enteraron más gente porque cuando hicieron el levantamiento sólo se habían enterado el 37%, 27%, entonces sería muy bueno hacer otra, pero miren, espera, regresan, esto quién lo puso, ellos, pero fíjense cómo destacan, vamos a suponer, como dirían los abogados, aceptando sin conceder que sólo es el 27%, quiénes son los más informados, los de la la élite, son los que simpatizan más con el conservadurismo, los que tienen más acceso al internet, los que tienen más información porque viven aquí, en la capital, o en las capitales de los estados, porque la radio está, la televisión, pero bueno, 27%, pero fíjense cómo plantean iniciativa de reforma electoral, sólo 27% de la ciudadanía está enterada de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, síguele, y esto es lo que ocultan, lo que no querían, decir. Está de acuerdo en que se realice una reforma electoral, no, 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 el que paga manda, no puede ser así tan duro, tan seco, sin embargo, la opinión está dividida entre quienes lo ven muy necesario y quienes no. fíjense cómo está dividida, dice muy necesario 23, algo necesario 28, da 51, 25, nada necesario, 19, poco necesario, ¿cuánto da? 40 y qué? 44, y 5 no sabe, no contestó, está muy reñido, nada más son 6 puntos, no, 7, 7 puntos, está igual reñido que la elección del 2006, a ver, la segunda, postura antepropuesta de la iniciativa del Ejecutivo Federal, este es interesantísimo, que viva el pueblo. Si eso están pensando los de arriba, imagínense cómo están pensando los de abajo, que a propósito, ayer vi un mensaje que, a ver si lo ponemos, sobre la educación, que no hay que educar a los pobres, hay que educar a los ricos, lo tengo en mi, creo que Juan José te lo puede mandar, es buenísimo, pero destinar menos recursos a partidos políticos, muy a favor, 48, a favor, 45, en contra, 5, muy en contra, 1. ¿cómo no lo iban a ocultar? Dicen que la encuesta la entregaron a los representantes de los partidos, pues también los representantes de los partidos la guardaron, Fue un pacto de silencio, disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal, muy a favor, 39, a favor, 48, en contra, 10, muy en contra, 1. Eso es lo que propone nuestra iniciativa en TOC. Reducir los recursos que se le otorguen al INI, muy a favor, 33, a favor, 41, en contra, 19, muy en contra, 6. que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía, 24, muy a favor, a favor, 54, en contra, 15, muy en contra, 3. ampliar el uso del voto electrónico, muy a favor, 17, a favor, 51, en contra, 23, muy en contra, 5. Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales locales, 17, muy a favor, aquí la idea es que el organismo nacional sea el cargo de las elecciones en estados y municipios y que no haya duplicidad, a favor, 36, en contra, 33, muy en contra, 10, de todas maneras, 53 a favor, sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, no quitar al INE, no desaparecer al INE, como único órgano encargado de organizar las elecciones, 17 a favor, muy a favor, 35 a favor, 28 en contra, muy en contra, 12, de todas maneras, 52 por ciento. esto es, ¿verdad? Sería bueno que hicieran otra, ahora, igual, porque ya la gente está más informada y seguramente ya cambió como sostiene el presidente del INE. Muy bien, vamos entonces… Ah, ¿no encuentras el Face? Sí. Es que la verdad sí hace falta educar. Fue un diputado a un centro comercial como Soriana, pero parece que… City Mar, City Mar, yo ni sabía qué cosa era eso, pero bueno, ya me explicaron. Y le empiezan a reclamar. Oiga, ¿usted por qué está aquí? A Loroña, sí, pero señoras, pero eso es real, porque el que lucha por una causa justa, el que está a favor de los pobres, pues no debe de usar zapato, sino guaraches, no se puede poner traje, no puede viajar en avión. A mí me lo han hecho antes. Una vez iba yo a Yucatán en el avión en el avión y me dijo un señor, oye, ¿por qué no se viene un camión de la Ciudad de México hasta Mérida? Le digo, pues no, porque fíjese que tengo que ver varias cosas acá. Era yo, opositor, pero el prototipo de un conservador, pequeño burgués o fifí, o aspirante a fifí también, ni siquiera. Fifí, porque para hacer fifí se requieren ciertas cosas, no cualquiera. entonces los fifís no van al súper. Entonces, y luego me acuerdo que fui una vez de visita a Cuba y fuimos a comer con Silvio, creo que hay unos restaurantes particulares que se llaman paladares o algo así. Entonces, también estaban unos turistas y uno de ellos le dijo a Silvio, ¿por qué vienes aquí a comer? Y ya no sé qué le contestó a Silvio y en la mesa dice, no, cabe duda que siguen las cosas igual, una vez fuimos me contó la anécdota a un concierto a Europa con Facundo Cabral y entonces se paró alguien y le dijo ¿en qué vinieron? ¿cómo vinieron? y Facundo le contestó pues veníamos a caballo pero se nos ahogaron los caballos en el Atlántico porque esa es la mentalidad del conservadurismo no, no y si hay que con todo respeto hay que educarlo sobre todo porque son muy racistas muy clasistas y no se dan cuenta que discriminan y no se dan cuenta que somos iguales y ellos se sienten superiores y también confunden educación con cultura y piensan que si tienen títulos académicos ya son como titos títulos nobiliarios y hay gente que tiene doctorado bueno el del INE una vez lo grabaron hablando por teléfono burlándose de unos indígenas burlándose como racista pero es doctor en una universidad del extranjero no es lo mismo educación que cultura entonces sí hace falta todo un proceso nuevo de enseñanza aprendizaje eso tiene que ver con una sociedad mejor a ver este me encantó siempre siempre se quiso educar al pobre es hora de empezar a educar al rico por ejemplo que no vada impuestos y que no exploten al pobre es que en las redes hay muchísima sabiduría esto es el equivalente a lo que antes y siguen siendo cuando son buenas eran o son las caricaturas una muy buena caricatura es un editorial es un artículo de fondo son unas cuantas palabras pero así hay muchísima sabiduría lo que es 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 exact hasta las las están dos son Gracias por ver el video.